Si democracia es lo que decide la mayoría, ahora pregunto, ¿y si la mayoría decide robar, es democracia? Muy buenos días. Aprovecho la ocasión para saludar al Honorable Congreso del Estado, estimados maestros, compañeros, padres de familia y público en general, amantes del arte de hablar con elocuencia. Mi nombre es José Cervantes Santomé, alumna de la Escuela Primaria María Jesús Santana Paredes, turno matutino. Tal vez lo que exprese no les gustará, pero estoy segura que les ayudará. Hoy vengo a disertar sobre el tema La Democracia y Combate contra la Corrupción. Quienes escudan en la democracia para ser legales en la ilegalidad, quienes nos representan y abusan del poder, recuerden que el poder se ejerce, la autoridad se gana. Quienes nos gobiernan y en su último año dicen, es el año de Hidalgo, hoy quiero decirles que Hidalgo dio su vida por la patria, no dio la patria para darse la gran vida. En una democracia decide la mayoría, pero considerando los principios éticos, que son los valores y criterios que nos hacen distinguir lo justo del injusto, lo correcto del incorrecto y lo bueno de lo malo, para sí y para las demás personas. Estos principios han sido establecidos a lo largo de varios siglos, gracias a la lucha que mujeres y hombres han librado para evitar la esclavitud, la desigualdad, el abuso de poder o el trato indigno. Estos principios dieron lugar a los derechos humanos, los cuales deberían orientar la actuación de los gobiernos y de las personas. Según un estudio sobre corrupción y actividades ciudadanas 2006, 7 de cada 10 personas encuestadas dicen que la corrupción daña mucho a México. Un alumno respondió que la sociedad te va moldeando y te van transmitiendo formas que no son éticas, como la corrupción. Por eso quise hablar sobre la democracia y combate contra la corrupción, porque la democracia debe ser una forma de vida, porque debemos sembrar el bien y no combatir el mal, porque debemos construir la paz y no destruir la guerra. Los exhorto a transitar por la vida cultivando la democracia, basada en los principios éticos. Compañeros, los niños debemos componer lo que algunos adultos echaron a perder y a nuestros gobernantes los conmino a que sus hijos se sientan orgullosos de ustedes, porque como dijera el Papa Francisco, quien lleva a casa dinero ganado con la corrupción, da de comer a sus hijos pan sucio y sin sabor. Gracias.